Los guerreros de Oaxaca caen en dos de tres partidos ante los sultanes de Monterrey en el Palacio Sultán y cada vez se alejan más de los puestos de playoff. Para el viernes los guerreros mandaron a Alejandro Soto a la loma, esperando que el zurdo hiciera un buen trabajo para mantener apagada a una de las mejores ofensivas de la liga. El encuentro arrancó con dominio de los lanzadores y fueron los visitantes los que pusieron una rayita en la pizarra. Fue al abrir la cuarta entrada cuando Frank Díaz conectó su decimoprimer estacazo de la campaña para poner arriba su novena. La respuesta de los fantasmas grises no se hizo esperar. Al cierre de la quinta, Eber Gómez emparejó los cartones al ser remolcado por sencillo de Ramón Ramírez. Para la fatídica vino la voltereta regia. Saiz Gutiérrez conectó doblete remolcador para poner el 2 a 1 y marcar la salida de Alejandro Soto. Ya en la parte baja del octavo rollo, Monterrey aseguró la pizarra con carrera de Chris Robertson. 3 por 1 terminó el primero de la serie con un Mario González intratable, llevándose el triunfo con siete entradas lanzadas y una carrera en contra. Alejandro Soto tuvo una buena salida, pero al final cargó con la derrota después de seis entradas y un tercio, en donde recibió dos carreras. Para el día sábado, fue el relevo oaxaqueño el que sepultó las aspiraciones de emparejar el compromiso a un ganado. Y es que los guerreros comenzaron ganando al abrir el segundo capítulo. José Martínez sacó del parque la canica por séptima ocasión en la temporada, llevándose por delante a Díaz para poner el juego 2 a 0. De ahí en adelante, aun cuando los dos equipos tuvieron oportunidad de anotar, solo se colgaron roscas en la pizarra, hasta la parte alta de la octava entrada, donde la tribu amplió la diferencia con cuadrangular solitario de Brett Harper. 3 por 0 lo ganaba Oaxaca al cierre de ese episodio, cuando llegó la debacle del picheo bélico. Mercedes recibió tres carreras en un tercio de labor. Al cerrador Nieve le cayeron a palos, también en un tercio, en donde recibió cinco carreras limpias. Por último, Casillas también se llevó dos en contra. Fue un octavo episodio de pesadilla en el que batearon 16 regios y en el que Alex Valdés conectó su vigésimo palo de vuelta entera de la temporada, con el que produjo tres de las diez carreras. 10 por 3 ganaron los sultanes, asegurando la serie y demostrando con el poder en los maderos por qué son el líder de la zona norte. Fernando Nieve cargó con la derrota su cuarta en la temporada, mientras que Marcos Rivas, con una entrada lanzada y una carrera en contra, se adjudicó el triunfo. Para el domingo, por tercer juego consecutivo, los guerreros se fueron arriba en el score. Al abrir el tercer inning, Giancarlo Angulo envió al plato a Eric Rodríguez para poner las cosas 1 por 0, score que no duró mucho. Para el cierre de esa entrada, el juego se puso 1 a 1. Misael Germán anotó la del empate y tal y como en los encuentros pasados, hasta el último tercio del partido, las ofensivas volvieron a hacer daño. Al cerrar la séptima tanda, los locales se fueron arriba 2 a 1, anotando el mismo Germán. Pero para la octava, la tribu le dio la vuelta con tres rayitas. Ortiz, González y Topete pusieron el 4 a 2, ventaja que volvió a durar nada, ya que Mercedes aceptó las de la igualada. Ríos y Murillo timbraron la tercera y cuarta de Monterrey. Con el 4 a 4 hubo que jugar una entrada extra y en el décimo rollo, el equipo del Houston Jiménez consiguió el de la honra. José Martínez y Mario Valenzuela produjeron una y dos carreras respectivamente para poner tirilla final de 7 carreras a 4 a favor de la tropa bélica. Fernando Nieves se llevó el triunfo después de que no pudo conseguir el salvamento con dos entradas y un tercio. Con una gira nada productiva, los gregos de Oaxaca se alejan de los Piratas de Campeche, cuarto puesto de la zona sur. Con una gira nada productiva, los gregos de Oaxaca se alejan de los Piratas de Campeche, cuarto puesto de la zona sur. Informó para MBM Deportes, Pablo Vázquez.